Hola, hola, hola mi gente, bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy, tenemos noticias positivas a nivel macroeconómico que ha incrementado y subido las ventas minoristas subyacentes mensualmente, eso ha hecho que el precio de las acciones y las criptomonedas hayan subido un poco el día de hoy sin embargo en este preciso momento está hablando Jeremy Powell haciendo declaraciones, sabemos que es el presidente de la FED y lo que diga percuta mucho en el sentimiento de los inversores sin embargo realmente lo que va a decir importante va a ser el 15 de junio que es cuando va a ser el próximo incremento de aumento de tasa de interés también tenemos otras noticias interesantes que no las tengo organizadas así que bueno hay que prestar atención porque una que otra se van a ligar básicamente Mark Cuban dice que el dolor podría solo estar comenzando para los criptomercados vamos a ver, mucha gente dice que Bitcoin podría llegar a los 13 mil dólares eso sería un 80% desde su máximo histórico, cosa que ha hecho anteriormente en su historia y eso sería un polcadot, un link y todo eso en céntimos y otras bueno desaparecerían por otro lado tenemos que el stock to flow nos está marcando ya un rompimiento y que en este momento nos está marcando una especie de zona de compra de un posible suelo y aunque mucha gente sale, otros entran CanSquare Media solamente ha comprado el día de hoy, no hoy, perdón, la semana pasada 5 millones de dólares en Bitcoin que es el 10% de todo su efectivo por otro lado la Fed reitera alerta contra las Establecoin mientras que Terra se desplomó y que bueno sabemos que la Foundation, la Luna Foundation no tiene ya ni un solo Bitcoin todo lo han vendido también tenemos otra información interesante que es que Alemania decreta venta de Bitcoin y Ethereum queda libre de impuestos y que viendo Ethereum podemos obtener una gráfica de indicadores Glassnode MVRB que nos indica también un posible suelo ya encontrado en Ethereum en los precios actuales también tenemos que Janet Yellen solicita una regulación para las Establecoins y los presidentes de la SEC y la CFTC hablan de la regulación de las criptomonedas en la reunión de ISDA siguiendo con otras noticias podemos ver que durante la caída drástica de precio de Luna y de UST tenemos que Tether anunció cambio de cadena de Tron a Ethereum y Avalanche o sea se van a pasar a Ethereum y Avalanche así que esos son dos que hay que tener muy en cuenta por otro lado señores lastimosamente han entrado una gran cantidad de Bitcoins esto por supuesto es provocado por ballenas, instituciones, gente con miedo y la gente de Luna también tenemos que lamentablemente están entrando no solamente Bitcoin sino también un montón de Ethereum para ser vendido así que bueno todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir y que lastimosamente el número de direcciones activas de USDT se han incrementado porque la gente ha prendido las alarmas y ha sacado su dinero a dinero fiat, a dinero en su banco por otro lado bueno la adopción sigue que Aerolínea de Emiratos Árabes adoptará Bitcoin como servicio de pago y que como estoy diciendo que mientras que unos venden otros compran los ETFs han aumentado bastante creo que fueron 6.900 Bitcoin que compraron en los ETFs y que se retiran 3.000 millones de USD de Tether pero recupera su paridad con el dólar esto quiere decir que USDT y Tether es una de las establecoins más fuertes del mundo ya que primero que todo no es logarítmica tiene que si alguien compra en USDT se crea ese dinero en el banco y si alguien vende USDT o lo quema y lo pasa su cuenta bancaria ese USDT, ese token es quemado así que bueno incluso cuando salieron 3.000 millones de USDT no causó ningún problema en su paridad también tenemos la otra gráfica de los ETFs que vemos que subió bastante por otro lado tenemos que Terra Luna negocia un rescate con las historias de activos de Suiza pero yo creo que esto ya se acabó señores pueden hacerlo lo que quieran y no va a pasar nada gente que está en Matic, cuidado con QuickSwap que creo que hay un hackeo en la parte de swap los fondos están a salvo, la billetera está a salvo, los pools de liquidez todo está perfecto simplemente son los swaps que están siendo afectados por otro lado señores por ahí hay un indicador de Glassnow el Realized Price que nos está marcando que tanto en el 2018 como marzo del 2020 ha tocado este indicador y nos marca que un posible suelo para Bitcoin serían los 23.960 así que marcar eso con un lápiz y un papel ahí abajo de la almohada por otro lado señores vemos que Geminis es uno de los exchanges más osos de actualmente en el mundo cripto ya que en Geminis fue uno de los exchanges que Luna agarró para miren todos los Bitcoin que entraron para ser vendidos por otro lado señores podemos observar que aquí bueno solamente en un momentico se quemaron mil millones de dólares en USDT lastimosamente está saliendo capital del mercado cripto y bueno lastimosamente eso es malo para el market cap por otro lado señores bueno Axie Infinity ya tiene también su su Axie Infinity Origin en Android yo lo jugué no está nada mal pero bueno ya se juega para para pasar el tiempo tal vez pero no para generar dinero y bueno las personas dicen que perdieron todos sus ahorros por culpa de Luna y bueno eso no es tanto culpa de Luna sino culpa tuya por meter todos los huevos en una sola canasta hay cosas positivas que el gobierno del Reino Unido ha informado que va a regular las Establecoins tras todo lo ocurrido con Luna y USDT básicamente regular es como que aprobar como legalizar así que es bueno lamentablemente como que no estamos muy preparados para el descentralismo y necesitamos que alguien papagobierno nos esté educando porque si no lo que hacemos es que gente se hace millonaria y otros se hacen pobres por otro lado habrá una gran reunión de 44 países sobre Bitcoin en El Salvador así que lo anunció Bukele vi que todos los miembros de los 44 países le echaron un ojo a Chivo la wallet de Bitcoin pero que bueno también no todo es perfecto Grayscale planea lanzar un primer ETF de criptomonedas en Europa así que ya sabemos eso y que el número de direcciones con balance más de 0.01 Bitcoin están siendo rompiendo un all-time high básicamente esto es bastante loco de decirlo porque siempre en toda la historia cuando Bitcoin baja la gente con menos Bitcoin la gente no tan millonaria son los primeros en vender pero en este momento es todo lo contrario la gente está comprando Bitcoin así sea 100 dólares por otro lado lamentablemente Data Establecoin de Deus Finance también falla en mantener su nivel de 1 dólar y cae 30% así que ya sabemos que aprendimos la lección que una Establecoin que está creada con algoritmo ya sabemos que no sirve para nada esto ya va a 56 céntimos una Establecoin también tenemos que el Tesoro del Reino Unido busca legalizar la Establecoin ya lo mencioné anteriormente lo que no he mencionado es que el número de nuevas direcciones de BuzzD se fue hasta la luna el por qué porque mucha gente está pasando su dinero a BuzzD porque es una moneda más segura establemente establemente hablando por otro lado mientras que Alemania se pone como un paraíso fiscal en las criptomonedas Portugal dejará de serlo porque ahora van a analizar impuestos para las criptomonedas en Portugal y bueno Polygon que todos sabemos que bueno yo estoy manteniendo mi hold de Polygon hasta la muerte anunció ayudar a los proyectos de Terra para que puedan migrar a Polygon y que tenemos cosas que ballenas de Cardano compran la caída como que hay mucha gente comprando Cardano por allí y que bueno inversionista que perdió 2 millones de dólares en Terra interrumpió en la casa del fundador Du Kwon así que también tenemos otras cosas por ahí de que se vieron como 2 billones de dólares que salieron de UST dos días antes del ataque como que este va a ir preso esperemos que sí, si tiene la culpa y que como les dije que la gente, banqueros de 44 países estaban probando Chivo, la billetera de Bitcoin de El Salvador no todo es color de rosa porque también habían ahí como empresas minoristas que no las quieren aceptar cosa importante, Goldman Sachs ahora ve una recesión como un factor de riesgo muy alto sin embargo dice que no es algo inevitable que sea una recesión sin embargo él piensa que la Reserva Federal está actuando bien y que por supuesto Jerome Powell está reconociendo que el 2% de la inflación causará un poco de dolor por lo que no se descarta una recesión vamos a ver qué pasa yo probablemente pienso que las cosas van a subir un poco antes de caer fuerte así que en la próxima subida hay que vender porque la recesión no va a venir mañana probablemente venga en diciembre o el año que viene y viendo otros indicadores del Glassnode podemos observar que el número de direcciones con ganancia en Ethereum ya se está desboronando y que también bueno lamentablemente tiene 83.2 billones de dólares en USDT nada más tenemos en este momento 75.75 así que bueno han salido nada más en USDT nada más en USDT han salido como unos 9 billones de dólares lamentablemente del espacio cripto pero volvemos otra vez a lo mismo mientras que unos salen otros entran multibillonario Bill Miller confía en que tiene mucho Bitcoin y no vende y es optimista en su precio y que el expresidente de la FED de Estados Unidos dice que no cree que Bitcoin haga cargo se haga cargo de una forma alternativa al dinero así que él no cree que Bitcoin va a tener éxito por otro lado Corea del Sur inicia investigaciones sobre Terra y llama al confundador Du Kwon a comparecer en la asamblea así que tiene que dar la cara y bueno El Salvador muestra experiencia con Bitcoin autoridad de 44 países ya lo sabemos los banqueros pero pequeños comerciantes se niegan a aceptar Bitcoin así que no todo es color de rosas y para culminar con esto que creo que tal vez es lo más importante Warren Buffett hace más movimientos en la cartera de Berge Share básicamente señores en este momento cuando todo el mundo está llorando es cuando él está invirtiendo el personaje básicamente señores tiene algo interesante por aquí básicamente compró casi 3 mil millones en acciones de Citigroup se deshizo de todas las acciones de Fargo cosa que tenía 30 años con ellas también señores abrió posiciones en Paramount en Alifinance en MC Kesson en Markel y en Celans o Celanes y ya sabemos que estas empresas están buenas para comprar porque son las que él está comprando compró muchísimas de Citigroup ¿por qué? porque está comprando también acciones de bancos porque los bancos se van a ver beneficiados con el aumento de tasa de interés porque ahora la gente va a tener que pagar más intereses en sus créditos y bueno por ahí ya saben que este artículo está bastante bueno ya saben las que hay que comprar en acciones acciones como estas en amarillo acciones como esta de bancos y que bueno otros movimientos que sorprendieron fue Berison una apuesta también de ABV Bristol y otra por aquí es Apple Chevron y Occidental ok nos vemos mañana señores en un próximo video adiós